Yo soy Beatriz González, presidente de CINNIS México, la Asociación Católica Mundial para la comunicación. Y pues me encuentro aquí muy contenta de estar entre amigos, entre miembros, muchísimas gracias a los obispos por esta invitación y también quiero agradecer sobre todo a Radio Cristo Rey, quien me ha invitado, gracias a mi jefe Padre Marcos, a ser co-productora del programa Código Guadalupe 2031 hacia los 500, que precisamente presentamos en Radio Cristo Rey, la Radio Católica Mundial. Bueno, este 26 de agosto tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe y de Real de Minas de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad, en 1988 y que fue fundada en 1548. ¿Por qué estoy haciendo estas referencias? Nombrada ciudad en pleno y reinato de la Nueva España por cientos de hombres y mujeres nacidos en otros continentes, principalmente de Europa, todos migrantes. Antes, estos extensos territorios, que ahora llamamos de Bajío, donde los pueblos originarios también establecieron sus habitantes, sus culturas, chichimetas, tribus seminómadas, puréctricas, potomíes y aún de Nahuas, familias que buscaron siempre la libertad, siempre vivir bien. Esto también me sirve para enmarcar el hecho de que todos, todos, anhelamos ser libres y todos somos migrantes, migrantes hasta el tiempo. Y ahora, el reto del diálogo. Fue precisamente en esta tierra cuanajapense, la de mi abuela, 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 por donde se vio esa revolución, esa primera confrontación de independencia, que le llamamos, y le llamamos así, algo que se llama libros del texto. Pero también la historia de México ha sido marcada por diferentes... ...menamentos de profunda confrontación. Confrontación, que son heridas profundas, que sufrimos los mexicanos. Heridas que debemos curar, que debemos extraer pus en algunos casos, que necesitamos cauterizar con el amor, con el encuentro y hacer cicatriz. Esa es la única manera para que comencemos a hacer este diálogo. Así que también quisiera anotar otra cosa. Cualquier reflexión, cualquier punto de vista que debamos escuchar, necesita también tener el contexto de que vivimos un cambio de época. Un cambio de época que está marcado por la pandemia de COVID-19. Me da mucha alegría ver que aquí estamos todos sobrevivientes de COVID. Y en una época donde la vertiginosidad de la información corre de tal manera que hace mucho más complejo la dificultad de entendernos, de aprender y de estimar la validez de los hechos ante este exceso. Nuestro reto entonces, a 500 años de otro encuentro, de otro momento de encuentro, no solamente de México, no solamente de lo que era España, sino también del mundo. Ese es un momento de encuentro que también necesitamos traerlo a este momento, habiendo curado esas heridas, para que podamos hablar también de paz, para que podamos hablar también de libertad. Y pues bueno, que logremos con el corazón lograrlo a lograr, para resolver nuestros desacuerdos, para aceptar los hechos, lo que no nos gusta, perdonarlo y reconciliar. Y por lo tanto, llevar a lo que sí nos lleva al desarrollo. Aquello también que nos va a ayudar a dar forma a un nuevo sistema económico, político, social, donde ciudadanos maduros, familias, bien integradas, bien informadas y participantes, todos de una democracia avanzada. Solamente me queda poniendo cuatro puntos importantes para poder tener este diálogo en esta mesa, que es, no me recordaba la libertad religiosa, ya lo hizo don Alfonso, el derecho a la libertad de conciencia, de religión, de convicciones, la expresión de todo aquello que el ser humano cree, de cualquier tipo, teístas, nutreístas, ateas, etc. Dos, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tercero, la laicidad. Ese compromiso político de los católicos que con frecuencia se pone como en conflicto, pero que tenemos que aprender a hacer las distinciones propias en todos los lugares, en todos los espacios, para lograr que podamos buscar entre todos, sinceramente, la verdad y sobre todo defender con medios ilícitos las verdades morales que se refieren a la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y los demás derechos de la persona humana. Y bueno, pues, entonces, sin duda un reto, platicar de estos temas, cuando estamos en un ángulo de mayor número de asesinatos de periodistas, en lo que va en la historia en México, y bueno, pues, también, cuando la libertad de expresión está marcada por un acceso a información, como decía, que no es culpa de nadie, pero sí es de todos, y por el hecho de que todos somos migrantes de una u otra manera. Le doy la palabra al licenciado Jorge Carrasco Araizaga. Él va a hablar sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. El licenciado Carrasco es periodista mexicano, director de la revista Proceso, y ha ejercido como reportero en grandes medios del país, como son los periódicos Reforma, el economista, corresponsal de la agencia de noticias Notimex en Santiago de Chile, y fue encargada de la Oficina de Información de las Naciones Unidas en México. Ha cursado de numerosos diplomados sobre el tema de seguridad pública y seguridad nacional. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un máster en periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, espacio cultural y plural, responsable de analizar, intercambiar ideas, reflexionar, discutir y proponer alternativas sobre seguridad, siempre con apego a los valores democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Este centro está formado por muchos investigadores de prestigio que son de los que nuestro ponente el día de hoy forma parte. Pues muchísimas gracias y adelante. Si le gusta, el visión aquí o allá donde usted se sienta más cómodo. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Primero de todo, debo agradecer la invitación a esta iniciativa encarazada por el arzobispo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente, alcanzar lo que necesita esta sociedad, de manera urgente, el diálogo. Estamos viviendo unas circunstancias extremadamente difíciles en el país. Para repararse, se ha hecho mucha mención aquí en relación a la violencia, las niveles de violencia que vivimos en el país no son, no tienen que ser, no debemos asumirlos como una normalidad. Es una verdadera tragedia la que estamos viviendo en el país en los tres ámbitos para los que están convocados en estos foros. Migración, religión y prensa. Por lo que toca la prensa, yo lo que tengo que decirles es que nos ha costado mucho trabajo en México entender el papel de la prensa. Se hacía mención en un principio que en la libertad en general, ustedes recordarán de este principio fundamental en la actividad del Estado, que dice que el Estado, el hombre es libre por naturaleza. El hombre no es libre por naturaleza. Y después, bueno, no todos podemos ejercer nuestros tornos de derechos al mismo tiempo y entonces surge la necesidad del Estado. Y la primera función, nosotros se den las libertades a ese Estado, ¿para qué? Para una función fundamental. garantizarnos la vida, garantizarnos la posesión de nuestros bienes. Y ese es un problema que estamos viviendo claramente en México con el Estado mexicano. No es ahora. Es un contenido que hemos vivido, pero todavía está en expresiones francamente dormantes. Vecino Cervantes, el Quijote celebradísimo, y que aquí en el Quijote es altamente apreciado. Vecino Cervantes, en el capítulo que ustedes recordarán de los galotes, cuando libera a los ladrones que van detenidos, dice que se les salen muchos, pero hay un momento en que voy a permitir leer literal, porque creo que es una cita que nos deja y nos enmarca sobre la situación que estamos viviendo, pero de lo que vamos a hablar en este fórum. Están, ven Don Quijote y Sancho, ven a la hermandad, a la hermandad, a la guarda del rey, que lleva presos a varias personas, y pregunta a Don Quijote, a Sancho, ¿y quiénes son esos? Pues son presos que están condenados a las galeras, por haber cometido distintos delitos. Y dice, ¿cómo? ¿Que el rey tiene presos para mandarlos a las galeras? Y sí, entonces, Don Quijote empieza con un discurso extraordinario, en el que toma solamente un barro. Dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ello, no pueden igualarse los tesoros que encían la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se pueden y no aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Entonces, tal concepto, este concepto no puede ser más contundente ni en relación con la libertad, sino con su antipular, el cautiverio. En México vivimos captivos de la violencia. Tenemos décadas, ya décadas lamentablemente, en las que la libertad de expresión, los periodistas, los migrantes, la sociedad en general, en México, tenemos o estamos constantemente acosados. Vamos a decirlo en términos graves por el poder. Por el poder formal, por el poder informal, por algo, algo que está ocurriendo. Y yo insisto que no es absolutamente normal que esté ocurriendo en este país. En el caso de la prensa, decía el señor Cortés que es un derecho humano, en efecto. La libertad de expresión es un derecho humano. Déjenme hacer un rapidísimo recorrido. ¿De dónde viene y cuál es el origen de este derecho humano? En 1789, es la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Libertad de qué? Libertad no sólo política respecto al anciano viejo régimen, sino libertad de emprender. Y en ese momento, sin duda, que los pensadores franceses estaban inspirados en lo que había ocurrido en las Américas, en particular, con la independencia de las tres comunidades de América. En 1775, los 80, los primeros 80, la Revolución de la Independencia de Estados Unidos, por supuesto que, en frango a los pensadores franceses, se concreta en la Revolución Francesa con estos principios de libertad y igualdad, fraternidad. Y en este principio de libertad, concluía la libertad política, la libertad de emprender y la libertad de prensa. En 1889, en México, relativamente cercano, en 1810, tenemos nuestro primer medio, con el algo que publica el transporte americano, una vez que las Cortes de Cádiz reconoce la libertad de expresión en las Américas, o en particular en la Nueva España, surge el primer periódico en México con el exportador americano. Pero esa libertad nos ha costado mucho trabajo concretarla en México. La independencia, pues, deriva en la lucha, la lucha deriva en la independencia del Estado, surge el Estado mexicano, por todo el siglo XIX. Es un constante, es un conflicto constante entre liberales y conservadores, sin hacer ninguna ilusión, por supuesto. Durante todo ese siglo, cuando los liberales llegaban al poder, la prensa conservadora sufría. Eran cerrados los medios, eran encarcelados los editores, eran encarcelados los periodistas, y viceversa. Cuando los conservadores llegaban, los medios liberales terminaban en prisión. Hay un estudio muy interesante, de una colega investigadora, donde tiene identificados cerca de 400 procesos judiciales contra periodistas en México durante el siglo XIX. Y así, digamos, el 20, digamos, el 20, que en un proceso de confrontación social nuevamente con la Revolución Mexicana, después de la Revolución, se consolidó el régimen, luego los generales, se consolidó el régimen, durante prácticamente, se ha insistido mucho en esta idea de paréntesis de la etapa democrática, de la expresión con el modernismo, pero a la consolidación del régimen, en los militares, después de la Revolución, pues uno de los controles básicos era el de la prensa. En buena parte del siglo XX, la prensa mexicana estuvo controlada. Y aquí entramos en un contexto mucho más cercano a todos nosotros. Lo que pasó en el siglo con las masacres estudiantiles, con la Guerra Sucia, en fin, estas historias que muchos años después nos hemos venido y los periodistas las hemos investigado décadas después porque en su momento no se conocían, no era materia de información. Porque, en efecto, una de las bases del régimen autoritario o más suave, como algunos dicen, del régimen de parte dominante, pues era, evidentemente, el control de la prensa. Y ahí se estableció una relación bastante perversa entre medios y poder. Y era bastante perversa en la medida en que, en nombre de la libertad de expresión, pues, se ocultaban los verdaderos intereses de la sociedad en términos de información, de opinión. ¿Qué está diciendo? Que siglo XIX, con el surgimiento del primer medio mexicano, siglo XX, prácticamente con un control de información. La prensa mexicana es un nivel en relación con el resto del mundo por lo que tiene que ver con el ejercicio pleno de la libertad. En la década de los 90, yo diría en los años 80, la sociedad mexicana, el dinamismo de la sociedad mexicana, ya era, la dinámica social en México era de tal envergadura que era imposible ya seguir ocultarla. El régimen ya no podía controlar. En lo que ocurrió en Ciudad de México, el terremoto en el 85, rebasó completamente a las autoridades. Hubo un momento que hubo un extravío de la autoridad. No sabía qué hacer. Y no solamente salió en la sociedad, sino también la prensa. Se empieza a reflejar en la prensa, en lo que estaba ocurriendo. Ya no hubo manera de controlar a la prensa con el terremoto. Después viene el 87, el sisma en el régimen de partido, en el régimen autoritario. También se refleja ya no había manera de controlarlo. Se empieza a sentir en la prensa ya esta pluralidad política que estaba, que tuvo mucho tiempo que estaba. y se empieza a oír con los mitos sociales después del terremoto del 85, con el sisma del 87, con lo que estaba pasando en el norte, en Chihuahua, cuando el PAN empezaba a tomar, a ganar elecciones y le costaba mucho trabajo al poder reconocer, por supuesto. De manera que estamos hablando de fenómenos relativamente cercanos, en los cuales la prensa empieza a ejercer como tal su libertad. En los años 90 hubo el surgimiento de periódicos importantes con el periódico Reforma en Ciudad de México, después han surgido otros medios. En fin, que la libertad de expresión empieza entonces a sentirse como expresión de esta dinámica social imparable. Y aquí es algo muy importante que tenemos que decir. Los periodistas ejercemos la libertad de expresión no en nuestro nombre, no en particular. Ejercemos la libertad de expresión en nombre de la sociedad. Solicitamos, pedimos información para conocer los asuntos que son de interés público. ¿Para qué? Para la toma de decisiones del sector público, de la sociedad. la libertad. Vuelvo a ser relato de la reciente socialización, digamoslo así, de la libertad de expresión en México. Pero ya es muy tardío en relación con otras latitudes. la alternancia del poder y en las últimas dos décadas al principio con la alternancia del poder jamás nos imaginamos los periodistas que íbamos a vivir, que iba a ser el inicio de una verdadera pesadilla. Lo que nosotros decíamos en ese momento es que bueno, pues una sociedad democrática, a una sociedad democrática plural ya expresada en el poder político, pues también se va a expresar en mayor libertad, mayores espacios de libertad de prensa. Pero bueno, curiosamente hoy estamos viviendo y aquí nos tiene que dejarnos este foro para dialogar en torno a la necesidad de pensar qué vamos a hacer como sociedad para garantizar la libertad de expresión en el país. Y no es que no exista, esto es muy interesante, no es que a diferencia de los regímenes autoritarios de dictaduras del siglo XX donde en efecto no se podía decir nada y si se decía las consecuencias eran graves, gravísimas. La última etapa que me tocó vivir en la dictadura de Pinochet ya era de salida, ya estaba muy normalizado, pero realmente la dictadura penetra, es como como el agua que se filtra y que no se nota hasta que está la descomposura, hasta que están las paredes húmedas y ya no se puede reparar, es que reparando de fondo el problema. Así se permiten las dictaduras, los regímenes autoritarios en la sociedad. las sociedades se complican demasiado y al mismo tiempo en la celebratoria de un lugar de autoridad entramos como país en una dinámica en la que lamentablemente tenemos un papel patriótico en lo que se llama la delincuencia organizada transnacional. Y entonces la ecuación se empieza a complicar porque por un lado teníamos la tarea de garantizar en un régimen ya plural democrático la libertad de expresión que es lo que había que hacer y se abroga que es el elemento de la delincuencia organizada. Y no hemos salido de ahí. No hemos salido de ahí porque en el primer tema, en el primer elemento de esa cuestión nadie las garantizó que hacen para garantizar la libertad de expresión. Habíamos avanzado y avanzamos en el 2002 con la publicación de la ley de acceso a la información pública. Una ley que fue producto y aquí yo la voy a insistir y voy a insistir siempre, que fue producto del trabajo de periodistas reunidos al fin del siglo XX porque nos cuestionábamos ¿cómo no tenemos acceso a la información? ¿Cómo no podemos hablar? Recordemos bien el gran tema que discutimos en ese momento. Veníamos de las grandes crisis económicas y lo único que nos decía en términos desde el discurso de poder era que estábamos en crisis por los famosos sacadores pues sí seguro que había que se aceleró que se sacó mucho en el país pero ¿quiénes eran los sacadores? El único instrumento que teníamos en ese momento y que recorrimos al que recorrimos era el artículo del octavo constitucional el derecho de petición no de acceso de petición de información. Naturalmente el Banco de México y la Hacienda nadie nos contestó nunca nada. Entonces empezamos a organizarnos en torno a lo que después se derivó en el grupo Oaxaca y que va a lugar al proyecto de la Ley de Acceso a la Información que se publicó finalmente en el año 2002 ya en el cambio de régimen. Entonces insiste estábamos en la construcción de esos mecanismos para garantizar la libertad de expresión cuando empezamos a vivir en la dinámica propia de la democracia organizada. ¿Qué fue que pasó según mi entender? Vivíamos un cambio de régimen institucional con una prensa naciente una prensa muy joven un ejercicio joven de la libertad de expresión en México cuando vienen nuevos elementos de instituciones penetradas por el narcotráfico y ahí no sabemos qué hacer. y las instituciones penetradas por el narcotráfico se tradujo cada vez más en una captura de las instituciones y ha sido ha avanzado tanto que lamentablemente estamos viviendo por una captura de las sociedades por parte de la lingüencia. El Estado mexicano hoy ha perdido territorio ha perdido el llamado monopolio de la fuerza ya no es el único que tiene que ejerce la fuerza es más muchas veces en México la fuerza no la dicta el Estado la dictan los grupos informales entonces el Estado ha perdido control monopolio ha perdido territorio y ha perdido población población cautiva por estos grupos y en el medio estamos los periodistas ahí quedamos nosotros en este escenario de qué hacer por supuesto tenemos que informar pero todavía se va complicando más el programa porque no se trata de dos actores diferenciados en las dictaduras militares en los regímenes autoritarios era muy claro quien presionaba a los periodistas quien secuestraba a la gente eran o los agentes del Estado militares o civiles o paramilitares que eran grupos policiales o paramilitares que adelantaban el Estado y que actuaban contra los opositores y que actuaban contra los periodistas que estaban plenamente identificados hoy no es así hoy en México no sabemos no podemos diferenciar quién es quién es quién y estamos en una zona que podemos llamar una zona gris respecto a la delincuencia porque es en algunos lugares es tal el nivel de convivencia que ya ni siquiera es captura del Estado ya es otra condición lo que estamos viviendo en varios lugares pero cada vez está saliendo más en los medios es que los precios de los productos básicos ya no los fija el mercado los fija la delincuencia entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿informar? ¿buscar? pero ya no sabemos quién es con quién nos dejemos o sea lo que hacemos y en el caso de nosotros el periodismo que hacemos es muy claro y aquí es una también me permite hablar ya en particular de la expansión del proceso el proceso es un seminario político estamos por cumplir 46 años en noviembre empezamos pues la historia es ampliamente conocida es harto conocida en relación con el golpe de Estado exenso el surgimiento del seminario el proceso nace con una vocación y esto está plasmado en el primer libro la vocación del proceso que yo defino como una definición político-filosófica es la revisión de los actos del poder en su editorial proceso el número uno dice explica por qué se llama proceso es proceso de los hechos proceso a los protagonistas de los hechos y eso ha sido nuestra línea editorial durante 46 años sin importar el régimen o el partido que esté gobernando en esta definición político-ditorial filosófica incluso hemos sido muy claros empezamos a cubrir política por supuesto primero la confrontación abierta porque así fue con el régimen de Echeverría ya es el último presidente de Echeverría en el último mes después con López Portillo que también tuvo una nueva relación con el proceso y acudió una frase que no hay ninguna duda que forma parte de la historia del periodismo mexicano en esta frase que ustedes también recordarán que dijo el presidente López Portillo yo no pago para que me peguen es decir yo no le doy dinero a los medios para que me critiquen y aquí hay absolutamente una distorsión y vuelvo al tema que mencioné hace rato en relación con la relación perversa de la prensa-poder ¿por qué? porque evidentemente el Estado usando recursos públicos lo utiliza o el Estado utiliza el gobierno utiliza los recursos públicos como un mecanismo de control para castigar o premiar según un dato territorial no es nada nuevo en el caso del presidente López Portillo que lo expreso más claro no puede haber sido yo no pago para que me peguen es decir como si fuera el dinero fuera de él un recurso una visión patrimonialista del Estado y evidentemente ¿qué significó eso? bueno pues yo no voy a dar más publicidad al proceso porque me están criticando demasiado y este esquema se mantuvo hasta la fecha se mantiene ya no lo dicen yo no pago para mi opinión pero al final es exactamente la misma práctica y ha sido con todos y cada uno de los distintos gobiernos esto hablamos solamente de la experiencia y el proceso con todos y cada uno de los gobiernos la línea editorial ha sido castigada ¿cómo llevan estos 40 45 años que han habido el proceso en esta situación? me llevo a concluir no es mi caso de proceso pero por lo que conozco me llevo a concluir que la clase política mexicana no tiene verdadera dimensión de lo que significa la libertad de expresión y peor aún la prensa mexicana no tiene acompañamiento social que haya 150 muertos por decirlo las cifras varían muchísimo depende como se cuente pero que haya 150 periodistas asesinados de 2000 a la fecha y que no pase nada en la sociedad ¿de qué tipo de sociedad estamos hablando? 150 periodistas asesinados en un país que formalmente no está en guerra pero que de acuerdo con los criterios internacionales del derecho humanitario internacional vivimos un conflicto interno un conflicto interno se define por la existencia de grupos combatientes armados al margen del Estado y que causan por lo menos de acuerdo con la cruz roja internacional del Comité Internacional por lo menos mil muertos ¿cuántos conflictos internacionales tenemos en México a partir de esa medición? México vive un conflicto internacional perdón un conflicto interno ningún Estado va a reconocer y eso se refleja en el ejercicio periodístico ¿cómo es que el proceso en algún momento se convierte en el medio referente de la cobertura del narcotráfico? digamos que llegamos por una derivación natural cubriendo política cubriendo política empezamos a ver los vínculos las relaciones y empezamos a reportarlas ya después con la declaración formal de guerra de narcotráfico ya sí es un trabajo mucho más profundo en el terreno que también nos costó mucho nos ha costado mucho nos costó demandas nos costó lo más dado nos costó el asesinato del periodista Regina Martínez en Veracruz nos costó amenazas nos costó secuestros de colegas nos costó que nos exhibieran que intentaran vincularnos primero con el grupo de los Zetas la primera de la familia de los Zetas vincularnos oficialmente obviamente colocando un gravísimo riesgo a un medio pero sobre todo atentando contra el derecho de la sociedad a saber este fue el periodo de Calderón el periodo pues fue la continuación y pues ahora pues casi puedo decir que no se por todos entonces vivimos una una situación en donde la libertad de expresión en México y en particular el periodismo está huérfano de de respecto a su clase política y en la sociedad y es ahí que por eso yo agradezco tanto la invitación porque me permite que reflexionemos juntos y decirles cuáles con base en nuestra experiencia cómo estamos viendo qué es lo que vemos nosotros en el periodismo el búnculo con la sociedad es fundamental es importantísimo en Colombia en algún momento también que vivieron etapas muy complicadas cuando asesinan al director del medio el espectador la sociedad salió a protestar la gente salió a protestar en qué país ustedes conciben o se pueden pueden concebir la existencia de 150 periodistas asesinados y que la sociedad no se mueva no se mute algo nos está pasando gravemente como sociedad porque pareciera que ah bueno pues es que los periodistas no estarán metidos en algo o conflictos pasionales o lo que fuere como si no fuera un asunto de relevancia social estamos hablando y yo no exagero estamos hablando de la viabilidad democrática de este país la libertad de expresión es un derecho humano decíamos está garantizado internacionalmente se citó aquí hace rato la convención de derechos humanos de naciones unidas de 1948 después vienen otros instrumentos internacionales como la convención interamericana de 1969 de los que México forma parte y que evidentemente no entra luego viene y se han hecho esfuerzos por supuesto no todo es catástrofe también es cierto que hay que decirlo se ha avanzado en términos de regulación en México durante muchos años el artículo 6 y 7 de la constitución fueron los grandes faros por supuesto son los faros en relación con la libertad de expresión pero no estuvieron regulados existía incluso esa barrera tan abierta que el daño moral se tipificaba en el código penal y era muy a capricho del ejército del poder ahora hay leyes tenemos el derecho de réplica cuando no estoy de acuerdo con cómo lo define la Suprema Corte pero bueno existe el derecho de réplica tenemos la modificación de la ley de acceso a la información que garantiza la protección de datos personales tenemos ahora otro enorme reto como periodistas que cada vez está más presente que es el de el derecho de olvido no está regulado en México los derechos ARCO los llamados derechos ARCO acceso no recuerdo el acrónimo pero bueno consiste en tener acceso a la información pero también responsabilidad y si hay una responsabilidad del medio pues se la informa se replica y el medio tiene que actuar en relación con mantener el modo de información pero aquí podemos tener un grave riesgo y eso es una tarea del legislador y del poder judicial cómo definir los derechos ARCO porque no se trata de bajar información por bajar información y esa es una situación que estamos viviendo en muchas redacciones nos están pidiendo demasiado bajar demasiada información y un elemento adicional que también hay que decirlo que no es exclusivo en México pero las condiciones que estamos hablando me parece importante destacar una creciente hay una tendencia creciente a demandar a la prensa a demandar en tribunales demandas judiciales son demandas de grupos económicos y eso es otra presión no estoy diciendo que la prensa no tenga que ser responsable sino de ninguna la responsabilidad conlleva la libertad conlleva responsabilidades y obligaciones pero también es cierto que vivimos en el caso del proceso vivimos varios procesos judiciales abiertos por grupos económicos importantes entonces no es no es la no es fácil la libertad de expresión decíamos no no se ejerce no es como decíamos anteriormente que no se puede decir nada no se puede decir son las consecuencias de las que vivimos y lo que me he dicho insisto respecto a las responsabilidades establecer responsabilidades es muy difícil de los 150 casos de periodistas asesinaros 98% 99% 100% el de nosotros en el caso de nuestra compañía de Regina Martínez en el caso se resolvió a partir de una tesis incrementacional de una de una fraude además que ofende a la memoria por supuesto de Regina y por supuesto nosotros como sus compañeros que por cierto es una carga que estamos dando para que nos reconozcan como víctimas y la policía considera que no somos víctimas entonces ¿qué es lo que pasa? que lo que tenemos que hacer los periodistas sin duda cumplir con esa función tenemos obligaciones tenemos responsabilidades pero sí requerimos del apoyo y del respaldo social y lo insisto como seamos dar contarles que estamos haciendo como los hacemos me parece que es un buen principio y por eso me felicito y necesito a su disposición por esta convocatoria muchísimas gracias licenciado y bueno no podemos dejar de lado este tema de hacer las cosas pues solamente metálicamente creo que tenemos que darnos tiempo y también aprovechar también a comprender escuchar yo jamás había escuchado esta visión desde el punto de vista pues humano de la vida así que muchísimas gracias vamos a seguir para proponer todo este tema y poder seguir dialogando y además que no va a quedar solamente en este micrófono vamos adelante no quisiera ahorita hacer como un resumen de lo que nos ha dicho el licenciado Carrasco sino más bien pues bueno lo que quisiéramos es tomar el siguiente tema y también el tercer tema con la maestra conjunta sobre este panel que es histórico verdaderamente hacia este diálogo hacia esta búsqueda de una revolución sin violencia no tiene por qué ser una revolución no tiene por qué ser una una revolución precisamente confrontativa necesitamos como dije al inicio buscar sanar esas heridas podrán ir leyes podrán ir reglamentos podrán ir expedientes se podrán registrar pero no vamos a lograrlo si no buscamos esta búsqueda si no buscamos esta manera de dialogar entre nosotros bueno pues ahora tenemos otro tema que viene a platicarnos de un momento padre padre ya voy padre carlos sandoval rangel él es coordinador diocesano y provincial de la pastoral de educación y cultura él pues tiene un doctorado además de estudios en ética y ciencias tiene un doctorado en la universidad de la santa cruz en roma en italia es un doctorado en filosofía con una especialidad en persona humana así que pues bueno este punto de vista somos somos de verdad privilegiados de poder escuchar que él nos empiece a dar una visión de manera que renovemos nuestro punto de vista antropológico sobre la persona humana también pues el padre participa semanalmente en diversos medios sobre todo en temas de libertad religiosa él como sacerdote de la diócesis de Celaya también es docente del del pontificio instituto teológico Juan Pablo II de diversas universidades y también toca un tema que nos es muy relevante de análisis de la realidad contemporánea así que pues bueno bienvenido padre y aquí donde usted guste compartirlos buenos días y más protocolos perdón bien este un tema importante y el espacio porque vale la pena porque van de la mano el tema de la libertad humana en todas sus expresiones en todas sus dimensiones recordar que si el ser humano no ejerce su libertad la sociedad siempre se vuelve pobre la riqueza de una sociedad emana de la riqueza del valor libre el actuar de cada persona y por otra parte bueno pues monseñor Alfonso ya nos puso ahí las bases de la necesidad de la religión como esa riqueza interior esa parte sagrada de la vida todos tenemos a dicha esa parte sagrada profunda de la vida donde solamente Dios y nosotros sabemos que hay y cuando se alimenta bien esa parte todo funciona el ser humano puede crecer muy alto decía Juan Pablo según está en sus raíces el árbol resplandece con buenos frutos con buena sombra la belleza de sus hojas y las raíces también y esa raíz profunda del ser humano está en la religión va a ser referencia a tres fuentes de la libertad religiosa nada más como marco de partida después hago un recorrido un poquito de algún matice en la historia primero parto de los documentos de la iglesia Gavdun et Spes número 73 Ciroleo tal cual dice la conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que en diversas regiones del mundo no en todas surge el propósito de establecer un orden político y jurídico que proteja en la vida pública los derechos de la persona como son el derecho a la libre unión libre asociación expresar las propias opiniones y profesar pública y privadamente la religión es un referente que no podemos desechar y que se me hace fundamental y más en este foro siguiente referente la declaración universal de los derechos humanos artículo 18 coclama el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento de creencia y de religión y el tercer referente que hago es la constitución mexicana actual en sus reformas que ha tenido el artículo 24 toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión ante esto cabe una pregunta ¿por qué legislar un derecho que tenemos por naturaleza? ¿por qué tenemos que legislar algo que debía ser tan común en una cultura propia del ser humano? bastaría tener poquita razón poquito su razón para entender los derechos fundamentales del ser humano incluyendo los que en ese caso señala la COVID para entender que no requeriríamos ni siquiera una legislación tenía que ser algo muy natural sin embargo los procesos de vida de las culturas las expresiones los comportamientos humanos han exigido que se tengan que regular de manera legal derechos fundamentales obviamente en la historia sabemos de la lucha religiosa nuestras tierras antiguas nuestros ancestros con expresiones religiosas tan diversas las guerras eran religiosas y a veces tenían como fondo dos cosas uno necesitamos más víctimas para nuestros dioses y otra visión también a veces que imperaba en el común era que cuanto más territorio tengamos nuestro dios tiene más poder si este pueblo llega hasta de aquí hasta acá es el poder de nuestro dios y si extendemos el territorio entonces también en obvio se extiende también el territorio de nuestro dios por señal muy antiguo me voy a épocas más recientes renacentismo en el renacimiento empiezan algunos conflictos religiosos en lo común de la cultura occidental pues mucho tiempo imperó la cultura la iglesia católica como casi como iglesia de estado lo cual no era lo correcto obviamente pero bueno así imperaba sin embargo surgen otras expresiones religiosas y concretamente me voy al renacimiento donde toma fuerza primero una herejía después un movimiento religioso los cátaros los salvigenses sobre todo en la parte norte de España en gran parte de Francia bien también la presencia de otra expresión cristianas luteranos entre otros los calvinistas perdón y sobre todo se veía el problema de los pequeños pueblos porque en un pequeño pueblo vamos a hablar no sé dos mil habitantes donde de repente había tres grupos religiosos y había conflictos sociales y de ahí se empezó a tomar una conciencia de que la religión no tenía que ser un impedimento para que el pueblo conviviera bien y sobre todo en las instancias políticas que el que llegue a un puesto político un líder político social que no dé preferencia a los de su grupo y de ahí se empezó a hacer ya la conciencia un poquito de tener que legislar tener que tomar ciertos matices de esta libertad religiosa como algo que tiene que respetarse en la persona sin embargo la parte más intensa y todo lo encontramos en el siglo XVIII siglo XVIII donde tiene el fondo de dos corrientes filosóficas muy fuertes el racionalismo y el empirismo dos corrientes que nunca se reconcilian que no pueden dialogar que llevan a la sociedad en un estrechismo tremendo difícil de comprender la vida sin embargo hay algo que les une en común que no lo reconocen así pero que cuando analizamos corrientes damos cuenta que tiene un fondo común la proclamación absoluta del ser humano el ser humano como un ser autosuficiente para los racionalistas Dios sigue siendo algo importante sigue siendo algo fundamental sin embargo la manera de presentarlo no es de lo mejor sin embargo lo que realmente marca la cultura de la modernidad es el iluminismo un movimiento cultural ideológico que realmente marca el rumbo de la humanidad y que sigue influyendo hasta nuestro tiempo esa es la parte más complicada su clave la razón empírica inglesa si decíamos el racionalismo el empirismo nos reconcilian el iluminismo toma sobre todo la parte de la presentación del positivismo del empirismo inglés por lo tanto todo fenómeno social y espiritual y en que empieza la problemática con la religión sea de la que sea que no se explique por la razón entra en la categoría de un mito de una superstición por lo tanto empieza este tipo de discriminación cultural social hacia los creyentes y sobre todo en este caso muy direccionada a las iglesias que tienen su fe o las profesiones de fe que sustentan una revelación y en este caso el cristianismo viene una serie de alianzas por una parte encontramos una alianza en el campo moral y en el campo político que se da entre el iluminismo el libertinismo y el utilitarismo una moral libertina donde es sobre todo sustentada en la inspiración de los sentimientos una moral naturalista podemos llamarle una política utilitarista y que le viene muy a modo a esas expresiones desarrolladas por el utilitarismo también viene otra alianza muy importante el iluminismo y el positivismo que ya lo decía antes que tiene un fondo común queremos el progreso pero con un progreso muy reducido a lo material no como lo presenta la iglesia el desarrollo humano tiene que ser integral y gran parte del problema que hoy tenemos porque no hemos hecho proyectos de desarrollo integrales y porque más aún temas tan sacados como la educación como la misma fe y otro tipo de convivencias y la misma familia se están sometiendo a modelos económicos hoy porque tenemos un rezago en la educación porque las mamás tienen que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde y tenemos proyectos como el gobierno del estado Planet Youth pero con mamás encerrados en una empresa que dejan que sus hijos caminen solos que sus hijos vivan en la calle o la televisión o otras cosas que sean víctimas de verdad de situaciones lamentables políticas que tenemos que cambiar laborales familiares vamos a un paso siguiente siglo de los absolutizadores siglo de las ideologías siglo XIX siglo XX el iluminismo y el racionalismo rayaron en un antropocentrismo radical el absoluto ya no es Dios la trascendencia no tiene sentido ¿qué es lo que ahora vale? lo importante es la grandeza del hombre sin embargo el hombre descubrió que necesitaba un fundamento ¿qué justifica mi grandeza? ¿qué justifica que yo sea el centro y que no sea ahora Dios? ¿cómo puedo generar una cultura que justifique esta grandeza? algo tiene que ocupar el vacío que Dios había dejado llega así a la historia el sinfín de ideologías políticas contemporáneas llega así lo más grave absolutizar lo relativo para los que conocen un poquito de la filosofía llega el tiempo del iluminismo hay que hacer absoluto lo que es relativo pongo algunos ejemplos algunos ejemplos que significa ¿qué quiere absolutizar? y ¿cuál es su consecuencia? ¿cuál es el fin de esto? que el absoluto sea el hombre para que el hombre sea causa de sí mismo consecuencia el liberalismo y el liberalismo lo convertimos en neoliberalismo y le seguimos dando vueltas y todo clase proletaria ¿qué da como consecuencia? el marxismo voy a absolutizar a la clase proletaria qué importante voltear a verla la volteó a ver Marx pero también la volteó a ver León XIII y la propuesta y el entendimiento son muy diferentes el planteamiento y respuestas son muy diferentes ¿qué hace el Papa León XIII? pues dignificar al ser humano y que se dignifique en el campo laboral pero no podemos absolutizar solamente una clase el ser humano es el ser humano en todas sus expresiones en todos sus contextos ¿qué hace el marxismo? va a absolutizar esto viene el marxismo después con su aparato político que es el comunismo vamos a absolutizar la nación y que surge el nacionalismo encontramos también esas expresiones ideológicas vamos a absolutizar mejor el Estado y que surge el fascismo y si caemos en otras situaciones más cotidianas y vamos a llamarle más bajas el día de hoy vamos a ser absolutos el sexo el alcohol el dinero ¿qué vamos a ganar? felicidad o sea son los falsos absolutos que estamos creando vamos a poner como absoluto la permisidad que no haya límites en nada que tenemos como resultado el libertinaje son los procesos que marcan una práctica en el fondo de los vacíos que el hombre tiene a causa de que no está Dios en esta cultura relativista en esta cultura de progreso pero solamente material en esta cultura donde la fe es un mito donde la fe es una superstición que lo practican las viejitas los obispos y los sacerdotes este siglo de ideologías ¿qué tiene en común? ¿qué tiene en común todas las ideologías? desde las anteriores hasta el día de hoy la ideología de género y demás que le podamos inventar primero siempre hay un elemento a priori donde marca un interés y eso ya está desde antes sembrado siguiente un esquema muy vago es decir sin mucho sustento pero muchísima emotividad vamos todos ¿quién es el que hoy tiene más liderazgo es el que tiene capacidad de hablar aunque nos engañe aunque nos presente falsedades es que yo soy una persona de bien yo soy un líder honesto yo le voy a hacer que esto cambie de manera radical ya no tenemos que estar sometidos a ciertas cosas y empezamos a parte emotiva manejamos la parte emotiva y tercer elemento un carácter utópico paraíso para todos y esos paraísos llevamos desde el inicio del siglo XIX o parte del siglo XIX XX parte del siglo XXI y esos paraísos no han llegado todavía cumbre de este proceso pero al borde del siglo XX Dios ha muerto Dios ha muerto la gran proclamación cumbre del secularismo ateo proclamada por Nietzsche en la ciencia gaya dice Nietzsche en la ciencia gaya aquel insensato que salió a media mañana con su linterna en la mano y le preguntaron ¿qué buscas? busco a Dios y pregunté por las calles y por los mercados por las plazas ¿han visto a Dios? no, no he visto a Dios ¿usted sabe quién es Dios? no, no, no conozco a Dios ¿qué significa? Dios ha muerto ¿y quién lo mataron? los cristianos y los filósofos o sea que alcanzamos un poquito nosotros también sin embargo Nietzsche hace una proclamación Dios ha muerto pero hace una segunda que no la tomamos muy en cuenta y si Dios ha muerto lo que sigue es la muerte del hombre ¿por qué? porque dice Dios es un concepto pero el hombre se acostumbró a vivir en torno a Dios aunque sea un concepto se acostumbró a vivir en torno a Dios desde ahí que se construyó una ética una política se construyó unas relaciones una familia todo se construyó en torno a Dios el hombre se atrevió a quitar del centro a Dios y lo que sigue es la muerte buen profeta los poquitos años primera guerra mundial segunda guerra mundial y no hemos acabado ¿qué propone Nietzsche ante esta situación? el superhombre con tres pasos importantes y es el asentamiento definitivo del secularismo ateo que hoy vaya a nuestra sociedad el superhombre con tres pasos primero el eterno retorno deja de voltear hacia arriba hay que ponerle fin definitivo a todo lo que significa trascendencia concéntrate en ti tú eres de la tierra no busques allá arriba encuéntrate contigo mismo tú tienes el poder eterno retorno segundo transvaloración Marx Feuerbach son los hipócritas ustedes se dicen ateos quitaron a Dios pero se quedaron con lo que se construyó en torno a Dios hicieron de eso sus dioses ustedes no son ateos hay que cambiar los valores y hay que ser unos nuevos y tercero voluntad de poder no importa saber no importa enseñar importa dominar ¿qué nos heredó esto? sistemas totalitarios que siguen vigentes y ella decía fascismo nacionalismo perdónen con mucho respeto a todos priismo panismo morenismo etcétera etcétera esto ¿cómo se encarna en México esos procesos? México 1855 presidente Benito Juárez un mito más un personaje más que es un mito verdadero por un gran decretos nacionales de las propiedades de la iglesia separación iglesia estado que hubiera sido muy benéfico esto y que lo hubiera hecho muy bien hubiera sido muy bien las propiedades de la iglesia fueron confiscadas denegadas derechos civiles a los perdón y religiosos a los órdenes religiosas al clero ¿qué perdimos? la riqueza histórica de las escuelas de los hospitales de las cooperativas de desarrollo económico que promovía la iglesia en cooperativas me da risa hoy porque hablamos de las cofradías las cofradías hoy son una simple devoción la cofradía llevar el nombre de un santo pero una cooperativa un centro de desarrollo que tiene tantos lugares brincamos a la constitución en 1917 estableció el principio de libertad religiosa aparentemente sin embargo le pone tantas limitaciones de acuerdo al artículo 24 de esa constitución el culto religioso solamente puede llevarse a cabo en domicilios particulares y en los templos la parte pública será en los templos nada más artículo 27 de la constitución la fracción 2 prohíbe a las iglesias adquirir poseer y adquirir bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos al mismo tiempo la constitución proclama que todos los templos son propiedad de la nación representada por el gobierno federal no por el pueblo ojalá hubiera sido así el postulado constitucional dispone también de espojar a la iglesia de personalidad jurídica no reconocer una institución viva y que ha dado mucha vida a este pueblo y desconocerla artículo 130 ¿qué pasó en el proceso? en el proceso de repente nos hacíamos sordos porque si teníamos actos de culto públicos desobedeciendo una ley y el gobierno no aplicaba la ley sin embargo llega 1926 la persecución religiosa que me da gusto que rato van a ver la película que bueno flotar con elías calles y lo señalamos como un desgraciado perdón este contra la iglesia sin embargo el que hace ejerce las leyes que ya están puestas o sea él simplemente hizo hicieron caso omiso antes y hoy no lo voy a hacer y voy a aplicar la ley y bueno sabemos que faltaban postes para colgar cristianos yo con mucho orgullo puedo decir que mis abuelos anduvieron la cristiada y también mis tíos abuelos y algunos de ellos les tocó vivir 1990 inicia la reforma donde se reconoce a la iglesia católica su propia personalidad jurídica situación que concluyó en 1992 yo lamento que los obispos del momento no son los que están ahorita aquí con nosotros los del momento fueron tibios en la manera de aceptar esta reforma porque yo creo que era tiempo de haber exigido cosas diferentes la esencia en materia religiosa que se reconoce el día de hoy es toda persona tiene derecho a la libertad de convicción ética de conciencia y de religión sin embargo la práctica real ¿a qué va? ¿a qué va? en el caso de los sacerdotes ciudadanos de segunda esto sí pero esas otras no en el caso común en el caso general más que posesionar un estado laico ha proclamado que no hay una religión oficial lo cual es parte bueno sin embargo lo más fuerte prohibido públicamente hablar de expresiones religiosas pobre que el obispo que el presidente diga que Dios te bendiga bueno si se reparten las tampitas del detente bueno pero es más para ridiculizar para hacer un ridículo más que nada eso pensemos en el caso de las escuelas prohibida la religión pero no prohibido el ataque a la religión prohibida la enseñanza religiosa pero no prohibido empezar a atacar a los alumnos a quitarles su fe el obispo Celaya es poquito visitando una parroquia en las confirmaciones decía a los niños reafirmamos la fe con la gracia del Espíritu Santo y ojalá que le reafirmen bien porque van a la secundaria y pareciera que el primer objetivo es tumbarte tu fe que se hace el día de hoy ridiculizar el hecho de profesar una religión y muchos escondemos esto a nivel mundial bueno tenemos el caso de Siria tenemos el caso de Centroamérica Nicaragua concretamente quiero hacer mención de algo muy grande para nosotros tenemos que aprender la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe es la expresión más grande de lo que significa una libertad religiosa y lo que significa saber engrandecer este sentido y promoverlo integrarlo todo que hace la Virgen de Guadalupe recoge todas las expresiones de fe de los habitantes de esta tierra y permite que lo expresen con libertad yo creo que los mismos católicos tenemos mucho que aprender de ella saber respetar las diversas expresiones y él lo manifiesta como nadie y por eso su proclamación es trae al Dios de la vida que requiere dar la religión darle vida a este pueblo y la Virgen de Guadalupe es una expresión bellísima de esto que tenemos que aprovechar muchísimo más no discriminó a nadie no castigó a nadie no hizo mal a ninguna expresión las recoge a todas en conclusión porque aquí no hay feligres que me están regañando diciendo señas que ya le corte a la homilía pero bueno estamos todavía lejos de una práctica de libertad religiosa a veces empezando por nosotros mismos mucho que hacer gracias muchísimas gracias padre pues sí reconocer quiénes somos y hacia dónde vamos yo creo que también hay otros puntos muy interesantes que no quiero dar ahorita más más para comentarlo sino para que en un momento que escuchemos también a la maestra podamos hablar pero yo me quedo resonando con lo siguiente este a lo mejor fue que antes quienes representaban esa esa manera de golpear a la a la persona humana era la iglesia antes y ahora son los comunicadores son los periodistas quienes vendrán también no sé es una pregunta lo dejo para para reflexionar y bueno también comentar que que bueno recuerdo quiero recordar también vamos a tener este tema el el asesinato del cardenal Posadas Ocampo este familiar por el lado paterno y bueno pues nos hace recordar que esas heridas las tenemos todos en nuestros corazones en nuestra familia en nuestra genealogía vamos a buscar esos mitos vamos a buscar que tenemos que que pensar y vamos a darle voz a la ciencia ahora con la maestra ella es investigadora ella nos va a hablar sobre el tema de investigación es investigadora sobre el tema sobre el tema de la investigación bueno en la investigación social y participa en el CISA el centro de investigación social avanzada en Querétaro ella forma parte de la división de ciencias sociales es miembro de la red temática envejecimiento salud y desarrollo social del CONACYT y se ha desempeñado como docente en el instituto interamericano de las ciencias de la salud y la universidad Cuauhtémoc campus Querétaro sus áreas de interés van desde la gestión de proyectos para el desarrollo social y comunitario medicina tradicional voluntariado comunidades indígenas y biopolítica asimismo ha realizado voluntariado en diversas instituciones como son RISA terapia AMAT el centro de atención a la mujer e integrarte Querétaro que entiendo que fue fundada por ella misma y bueno pues su pasión por cuidar a los demás y esta dedicación a las ciencias sociales le llevó a la obtención del grado de maestra en bioética por la CISAP con la tesis percepción de calidad de vida relacionada a la salud en la comunidad de San Idelfonso Amialco de Bonfil Querétaro creo que también no ha explicado que es licenciada en antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro pues nos encantará escucharla bienvenida muchas gracias muchas gracias por la presentación Betty y también pues muchas gracias por la invitación a este foro de diálogo abierto para mí es pues muy importante y la verdad es que me siento muy feliz de compartir el panel con personas tan especializadas en sus áreas de trabajo y también ver que hay mucha gente que está interesada en el tema de la libertad humana y en la protección de los derechos de las personas más vulnerables y sí bueno el tema que a mí me toca hablar es migración me interesa mucho de hecho la intervención la he titulado el rostro de la movilidad humana porque para mí es muy importante que reconozcamos que detrás de cada persona hay una historia hay una necesidad por la cual están migrando y pues también que reconozcamos que no es una cuestión de solo estadística no es una cuestión solamente de soberanía o de seguridad nacional y muchísimo menos tampoco tiene que ver con un tema de que va a entorpecer la paz de las naciones de hecho la migración pues como todos sabemos ha existido desde que existe el hombre nos ha acompañado a lo largo de todas nuestras vidas grandes naciones se fundaron gracias a la migración o gracias también a la interculturalidad o a la unión entre dos culturas si recordamos los primeros desplazamientos humanos pues están motivados más que por algo consciente y voluntario por las condiciones del entorno por la búsqueda del alimento por la búsqueda de un refugio y no fue sino hasta que se se conocieron perdón los procesos de cultivo cosecha domesticación de animales y otras plantas pues que se empezaron a instalar los primeros asentamientos humanos la realidad como les decía pues es que la migración es un derecho humano que está estipulado en el artículo número 13 de la declaración universal de los derechos humanos que nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado también nos dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio y regresar a este mismo también es importante reconocer que nadie migra por el gusto a la muerte o por la intención de exponerse a todos los riesgos que conlleva trasladarse de un punto a otro se migra porque las personas buscan mejorar sus condiciones de vida se migra para encontrar una vida segura y una vida digna pero ojo no es lo mismo migrar de manera voluntaria a que migrar porque las condiciones de vida en el lugar de origen de las personas no brindan las oportunidades de desarrollo integral humano vamos a encontrar muchísimos motivos por los cuales la gente está migrando desde hace muchísimo tiempo y ahora en la actualidad pero podemos enlistarlos principalmente en seis factores estos factores bueno lo encabeza la motivación económico laboral le sigue la situación política de los países también los conflictos sociales a los que se enfrentan las personas en su lugar de origen y tenemos un factor ahorita que es muy importante que ha tomado relevancia en los últimos años que es la violencia está determinada primeramente porque las condiciones de inseguridad constante en las que viven las personas ya les mencionaba no les brindan estas oportunidades de desarrollo y ya sea porque están amenazados por algún grupo delictivo porque han sido sustraídos o han sido asesinados o despojados también de sus tierras por estos mismos grupos y porque existe una notable inestabilidad y debilidad institucional en su lugar de origen para resolver estos conflictos hay otro punto muy importante que si bien ya se había reconocido desde hace muchos años como un factor de movilidad humana quizá en las últimas dos décadas es que ha llamado más la atención justo en este tipo de encuentros en los pues en las reuniones de análisis y también en la reflexión dentro de la migración que es la cuestión climática o ambiental de hecho sí se le conoce a las personas que se desplazan por estos motivos migrantes climáticos o migrantes ambientales y esto sucede porque bueno debido a la evidente degradación ambiental que tiene el planeta tierra pues hay bastantes desastres naturales que dejan devastadas las comunidades o comunidades enteras y que se vean forzadas a migrar como sucedió por ejemplo el año pasado perdón en el 2020 con los huracanes Eta y Iota en algunas comunidades de Honduras y Guatemala donde se vieron pues forzados a migrar y a que sus hogares se encontraban destruidos también se encuentra el punto de la reunificación familiar que ha sido también uno de los factores con mayor relevancia en los últimos años si ustedes se acuerdan en las caravanas del 2018 vimos familias enteras migrando no todas tenían este objetivo pero la gran mayoría buscaba reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos o en las fronteras de México con alguno de los países del norte perdón con la frontera en Estados Unidos o con la frontera del sur me gustaría muchísimo enfocarme también en la cuestión de 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 la cuestión climática perdón esto se da también en la migración interna muchas comunidades o familias tienen que emigrar porque los recursos de sus comunidades o de sus tierras están desapareciendo o denotan una contaminación bastante grande entonces eso los hace emigrar a otros espacios sobre todo porque también las personas más pobres son las que están viviendo estas condiciones de desplazamiento forzado por una cuestión climática o de contaminación y son ellas quienes también están luchando por que se evite este tipo de problemáticas o la instalación de megaproyectos o cualquier si o cualquier proyecto que pueda dañar su comunidad o el medio ambiente en el que en el que viven esto bueno la migración puede ser multifactorial es decir que una persona puede emigrar por ejemplo por una persecución política pero que fue derivada por las condiciones de violencia en su comunidad de origen o de nacimiento también puede estar relacionada la motivación a emigrar por una cuestión de género en las encuestas y en los registros tanto de redes de organizaciones por la defensa de los migrantes o en documentos oficiales de gobierno pues encontramos que el factor que encabeza la motivación de emigrar en los hombres es la cuestión económica laboral y en las mujeres siempre va a ser la cuestión de la violencia que por cierto son las mujeres y las niñas migrantes quienes se ven más expuestas durante su camino a este tipo de violencia llegando al punto de los factores por los cuales migran me parece también muy importante que conozcamos las diferencias entre un migrante bueno entre los conceptos de migrante refugiado y solicitante de asilo el migrante pues es la persona que se traslada para mejorar sus condiciones de vida esta puede ser por una oportunidad laboral una cuestión educativa o simplemente porque desea reubicarse o reencontrarse con su familia refugiado es la persona que huye en situaciones de violencia de persecución y de conflicto armado y la persona solicitante de asilo es aquella que busca protección internacional es decir que busca ser protegida y acogida en un país distinto al de su nacimiento ahí quisiera retomar un poquito las palabras de un señor Alfonso que mencionaba que nos sentimos extranjeros o una persona se siente extranjero principalmente cuando desconoce el lenguaje y yo creo que es un punto muy importante pero quisiera complementar esta afirmación mencionando que yo bueno que las personas se consideran extranjeros cuando no son acogidas cuando el lugar donde llegan no les permite tampoco encontrar esas oportunidades que vienen buscando desde su lugar de origen ahora bien en México pues tenemos como las tres categorías de migrantes quienes van llegando quienes ya están aquí con una solicitud de refugio o con una solicitud de asilo y no precisamente para quedarse en México sino bueno ustedes recordan que ahora ya está como en discusión eliminar el problema de quédate en casa o más bien ya está dicho que se tiene que eliminar las personas que están aquí en México esperando una solicitud de refugio en la frontera norte nada más están pues prácticamente esperando su fecha de audiencia para que se pueda resolver su situación legal en el país norte también es importante pues reconocer que desde hace muchísimo tiempo México es un país de origen y también es conocido internacionalmente como un país de tránsito es uno de los corredores más grandes a nivel internacional por donde pasan los migrantes para llegar a su país de un destino también hoy en día México es un país de retorno y es un país de destino hay que aclarar también que las opciones para migrar sobre todo ahora después de estos escenarios pospandémicos con las restricciones que pusieron en Estados Unidos para los migrantes la opción de migrar para las personas que vienen específicamente del Triángulo Norte de Centroamérica y algunos países de Sudamérica y de manera también intercontinental pues ha sido México se busca primero la opción como fronteriza o regional es decir como la nacional o a los países vecinos en este caso pues igual bueno les menciono el Triángulo Norte su primera opción siempre es migrar a México posteriormente a Estados Unidos o en el caso de los venezolanos que primeramente busquen migrar a Colombia o busquen migrar a Brasil y ya posteriormente a México o igualmente a los Estados Unidos bueno debido a esta opción de la migración internacional es que también en México hemos visto un incremento no solo de población que viene del sur del continente como venezolanos como salvadoreños o muriños guatemaltecos guatemaltecos perdón sino también hemos visto un incremento en la presencia de migrantes provenientes de Haití de Asia y de África me voy a enfocar un poquito más con los impactos que tuvo la pandemia dentro de la migración y es que bueno si ustedes recuerdan las cifras de migración se redujeron un 27% a nivel internacional a comparación del 2018 y del 2019 hubo gente que siguió migrando y las motivaciones en esta ocasión pues estaban más referidas a la cuestión de salud pues en sus lugares de origen no estaban las infraestructuras sanitarias adecuadas o no había un programa tampoco adecuado para tratar la pandemia y para evitar la propagación del virus pero con esto a pesar de la reducción de la migración internacional también se registró un incremento de las violaciones a los derechos humanos de las personas en la humanidad que les dejaba en una vulnerabilidad extrema de por sí ellos ya son considerados un grupo vulnerable por las condiciones en las que salen de sus países de origen pero los exponían a los derechos riesgos y también a un contagio de los virus SARS-CoV-2 hasta donde sea creo que todavía no hay protocolo de atención publicado o seguido por todas las instituciones de salud para la atención de migrantes en cuanto a la protección y el seguimiento de un contagio por COVID la pandemia y bueno las decisiones políticas que se tomaron referente a esta emergencia sanitaria a nivel mundial se enfocaron en imponer confinamientos en el cierre de las fronteras y la militarización perdón de las mismas así como la limitación de tránsito añadiendo esto a que se suspendieron todas las actividades que no eran consideradas esenciales entre ellas pues las actividades burocráticas y administrativas que estaban dándole seguimiento a las solicitudes de cima de los migrantes en México y en Estados Unidos entonces esto generó graves consecuencias humanitarias y también muy graves en la población de novedad justo por esta suspensión de las actividades muy esenciales por esta misma razón para el 2020 y 2021 muchas instituciones y también activistas migrantes que ahora son activistas en prueba de los derechos de las personas en movilidad albergues casas de acogida de migrantes solicitaron apoyo y se manifestaron justo para una adecuada atención sanitaria que pudiera evitar la preparación del COVID recuerdo hace algunos años que acudí a una también a un foro de diálogo en San Luis Potosí pero enfocado en migración y trabajo ya los representantes de las casas y albergues en la zona de San Luis Potosí y en algunas casas del sur del país mencionaban que no contaban con la capacidad para recibir a la cantidad de inmigrantes que estaban llegando sobre todo de las caravanas que se iniciaron en el 2018 manteniendo el contacto con ellos su manifestación fue pues es que igual no tenemos espacio y ahora con el cero de las fronteras la gente ha quedado en las mismas no tienen una protección social estamos expuestos a la COVID y alguien como de manera muy chusca pues comentó que quizá la opción sería irlos acomodando en las habitaciones cabeza a pies cabeza a pies como para que existiera esa distancia de un metro y medio entre las personas pero pues en realidad no es una medida adecuada para evitar la propagación otra consecuencia pues fueron los grupos de inmigrantes que tras la detención o una estancia en las estaciones migratorias fueron abandonados en la frontera de Guatemala de igual manera estaban expuestos a muchos peligros a la violencia que existe en esas fronteras a una desprotección social sin protección tampoco sanitaria y sobre todo se encontraban desprotegidos ya que no podían retornar a Guatemala por las mismas restricciones que hubo durante la pandemia Guatemala cerró todas sus fronteras y decidieron no aceptar a estos migrantes orureños guatemaltecos y salvadoreños que estaban en su frontera solicitando regresar hubo en otros países como en el caso de Venezuela de migrantes que no se encontraban en Colombia que incluso tuvieron que regresar a pie a su país para poder recibir una atención médica así pues de grave estaba la situación con las personas en situación de movilidad todos estos escenarios pues generaron también un ambiente no solo de miedo al virus de miedo al otro a la propagación sino también un ambiente de xenofobia y de racismo hacia las personas en situación de movilidad todos estos escenarios pues parecían ser ya mencionaron por aquí apocalípticos y pues son escenarios de precariedad y de violencia que se incrementaron aún y más con la pandemia de hecho para esos tiempos y todavía en estos días hay grupos de personas centroamericanas que están tratando de organizarse para llegar en caravana nuevamente y migrar a los Estados Unidos aunque la gran mayoría de ellos ya toma como primera opción quedarse en México a trabajar bueno para mí en particular es muy importante el trabajo que hacen todos los comunicadores debido a que sin ellos yo creo que desconoceríamos desconoceríamos perdón mucho de los testimonios de los migrantes o sea no conoceríamos sus realidades no conoceríamos sus historias cuáles son los verdaderos motivos que los han obligado a establecerse en una ciudad ya sea en el sur o en el norte del país pero bueno en gran documentales que yo he visto ha sido pues la posibilidad de trabajar sin que se les rechace sin que se les juzgue les mencionaba hace un momento que pues hay varios grupos que están unidos grupos u organizaciones en prueba de la defensa de los derechos de las personas migrantes entre ellos la red que anualmente sacan un reporte de las cifras de los de los migrantes que ellos reciben en sus casas gran parte de esta red está conformada por por casas que tienen de misioneros o parroquias que acogen también a los migrantes se registró para el 2020 una presencia mayor de personas de la unidad que encabezaban los centroamericanos les seguían los sudamericanos y en tercer lugar llaman la atención que también registraron un buen número de mexicanos que solicitaban asistencia inmunitaria o asesoría legal eso nos habla también de un incremento en la migración interna o la migración fronteriza como necesidad de los mexicanos para que durante el camino pues también se encuentren en un momento de desprotección y vulnerabilidad y es necesario para ellos asistir a estas casas para solicitar necesidad del acompañamiento también se incrementó en estas casas un registro de personas caribeñas personas precedentes de África Asia y Europa porque es importante conocer de dónde provienen cada una de las personas porque así sabemos cuál es el camino que toman y cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando cada uno de ellos en su paso y así también se pueden tomar decisiones en conjunto para evitar decisiones en conjunto políticas sociales y de todo el tipo también para evitar que se sigan arriesgando como en el caso de brindar mejores oportunidades dentro de sus lugares de origen abrir mayores oportunidades también de trabajo durante ese proyecto les menciono que las personas son vulnerables a sufrir algún riesgo pero de manera particular yo les decía que son las mujeres y las niñas quienes se ven más expuestas a la violencia sexual y a la violencia laboral o doméstica esto tiene también grandes repercusiones en su salud mental y en su salud física de hecho en el 2020 y en reportes del 2022 que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas se han mencionado algunos hechos que afectaron particularmente a niños y mujeres migrantes entre ellas van a que se exacerbaron con la pandemia entre ellas se encuentra la hipersexualidad de las mujeres y de las niñas migrantes el reporte de este año de la ONU habla de cómo las redes de trata y de explotación sexual se incrementaron gracias al confinamiento ya no están como expuestas ya en trabajo no es en la calle sino puerta cerrada y el mismo cierre de las fronteras ha generado que las personas se acerquen a estos mismos tratantes para que puedan salir de su país hay miles de testimonios también y le reitero para mí es muy importante que conozcan este rostro de la movilidad del rostro humano donde hablan de cómo fue el trato con estas personas cuánto se les cobró en qué condiciones se iba a viajar en qué habían quedado y hay muchísimos testimonios de mujeres que dicen haber acordado pagar todo para llegar a un punto fuera de su país y durante el transcurso resulta que las acogen en una casa pero ya no las dejan salir se dieron primeras de su libertad empezaron a trabajar en las cuestiones domésticas y otras que corrieron con una peor suerte pues en el trabajo sexual y todas ellas también pues al momento de negarse cuentan cómo se les violentaba físicamente para que cubrieran la cuota que día con día les tenían que pagar a sus tratantes para obtener el mínimo de sobrevivencia al día también las mujeres y las niñas que durante su trayecto se dedicaron al trabajo doméstico muchas de ellas continuaron haciéndole remuneración económica algunas ya les mencionaba privadas de su libertad también hubo otras mujeres que bueno que trabajan para las personas que tenían un trabajo de oficina y que lo tuvieron que mudar a casa para estas mujeres se les incrementó la carga de trabajo laboral y también tuvieron que fungir el papel de cuidadores ya que pues también hubo la necesidad de cuidar a alguien completamente dependiente o que durante la adquisición del virus pues requerían un cuidado y esta carga pues no se remuneraba y debido al hacinamiento que se generaban también en las casas estanzas migratorias y en los albergues pues estaban mayormente expuestas al contagio del virus hoy por hoy pues todas estas condiciones de riesgos pareciera que la migración pues no es una opción pero sigue siendo la única para millones de personas a nivel internacional con la que pueden mejorar sus condiciones de vida ante esto pues un gran número de organizaciones de políticos de académicos de voluntarios y también de activistas migrantes nos preguntamos cuál es la solución es un peligro entonces ser migrante es la pregunta que surge mucho en la conclusión de varios encuentros que se han realizado y es que creemos que no puede ser la militarización de las fronteras la única respuesta no puede ser tampoco el debate de la protección de la soberanía de las naciones por encima de la protección de los derechos humanos ni muchísimo menos por encima de la protección y del cuidado de la vida humana y esto no puede ser la única respuesta porque funciona muy bien para la elaboración de política pública pero ya en la realidad estas no se ejecutan o se ejecutan medianamente considero entonces y concuerdo con todos estos especialistas migrantes y académicos y migrantes que han dado su testimonio que se trata de cambiar las narrativas alrededor de la migración y mejorar las visiones y los personales que se tienen sobre ella de hecho muchos de ellos dicen que llamarles avalanchas llamarles sexo llamarles invasión pues genera una connotación negativa como ya lo dice Adela Cortina entre todos nosotros que es la porofobia el rechazo al pobre el rechazo al que no tiene el rechazo al que creemos que viene a quitarnos lo poco o lo mucho que tenemos además como podemos nosotros rechazar a quien decida salir de su país en busca de una mejor vida cuando es lo que hacemos todos los días cada uno de nosotros buscamos estar mejor buscamos tener mejores condiciones para nuestra calidad de vida entonces concluimos que se trata justamente de conocer los nombres apellidos historias familias y sueños de cada rastro migrante evitar como dice el Papa Francisco la cultura del descarte y la cultura de la cifra se trata de un trabajo en conjunto entre el gobierno las organizaciones de la sociedad civil los medios de comunicación y de la población en general para el total reconocimiento respeto y protección de la dignidad humana muchas gracias gracias maestra por estas pues esta mostrarnos que es la migración y la importancia de dar voz a quienes no la tienen son fenómenos que también junto con todo lo que nos explicó el Padre Carlos nos están interpelando a todos bueno pues ahora vamos a ir para proceso del programa que tenemos vamos a dejar las preguntas en nuestro corazón pendientes para meditarlas pero yo les voy a ofrecer algo que es lo siguiente que por favor me busquen aquí estoy me las den para que podamos entonces establecer este diálogo no solamente de ahorita los minutos porque también es verdad que existe esa cosa que llaman el metaverso y nos podemos conectar y podemos seguir platicando como ven entonces por favor búsquenme para poder hacer llegar estas preguntas y ahorita como ya el doctor Salvatierra nos está esperando les voy a pedir los muchachos de Blanco de las playeras Blancas nos van a conducir hacia la Cava para que nos movamos rápidamente y poder escuchar esta ponencia que está conectada desde Europa desde España les agradezco muchísimo y pues les pido también un aplauso para nuestros ponentes gracias Gracias por ver el video.